Muy buenos días, me encuentro con Fernando Draco, promotor, fotógrafo, productor, director de cine y propietario de la Sex Mex Expo, que tendrá lugar el uno y dos de octubre próximos en Expo Reforma. Fernando, platícanos de esta nueva presentación, de este regreso después de la pandemia. Pues sí, muy contentos porque, como bien dices, después de la pandemia es el primer evento en su tipo que celebra y todo el personal, actrices y actores de Sex Mex están muy contentos de regresar a un evento y hacerlo en Ciudad de México, que es donde está el mejor público del país. Y bueno, pues que será el 30 de septiembre al 2 de octubre y vamos con todo el personal, con todo el talento artístico de Sex Mex, que en la pandemia nos fue muy bien y bueno, pues hemos crecido en redes sociales, en ventas, en alcance, en todo. Excelente, Fernando, platícanos un poco de justamente de este talento artístico, tienes más de 50 artistas 3X. Exactamente, sí, son todas las chicas que han estado trabajando en Sex Mex en los últimos dos años y medio y que, bueno, muchas de ellas ya se hicieron virales y muy populares en redes sociales. Entonces vamos con más de 50 estrellas 3X y pues muy famosas todas ellas en el mente del porno mexicano y latinoamericano. Una oportunidad para darle rienda suelta al hedonismo. ¿Qué implica esto? ¿Qué podrán ver todos los asistentes a esta Sex Mex? Mira, podrán conocer a las actrices, a todo el talento artístico que tenemos, platicar con ellas, tomar fotos, ver los shows eróticos que les tenemos preparados y una serie también de conferencias para todo el público que quiera conocer más acerca de la producción de porno en México. ¿Qué temas tratarán ahí en estas conferencias? Pues sí, la producción, la distribución del contenido ahora en redes sociales, en plataformas, las experiencias de las chicas, qué es lo que más les gusta de trabajar en el ambiente artístico, cuál ha sido su experiencia con Sex Mex, y bueno, temas todo relacionado a la producción de contenido para adultos. Como director de cine, pues tú tienes ya toda la experiencia en esto, ¿qué nos puedes decir acerca de la parte legal en este sentido? ¿Cómo se deben de manejar? Pues tiene uno que primero informarse bien, asesorarse con un abogado, como nosotros lo hacemos desde el principio, he estado asesorado para conocer la ley y producir con lo que la ley nos permita, que eso es lo más importante, ¿no? No está uno aquí para meterse en problemas legales, lo mejor es tener muy buena asesoría y conocer las leyes referentes a esto de la producción. También habrá exhibición y venta de productos. ¿Cuáles son estos productos que van a ofrecer en la Sex Mex? Sí, tenemos expositores que llevan productos de Sex Shop, sobre todo que son los más populares en el evento. Le enseñan artículos, todo lo relacionado a la sexualidad. Incluso hay compañías que producen vigorizantes para mejorar el desempeño sexual, ropa. Hay un stand que vende productos para actividades de sadomasoquismo. Y bueno, pues muy variado, todos los productos relacionados a la sexualidad estarán ahí. Excelente. Platícanos del costo de los boletos, dónde los podemos adquirir y también sus redes sociales, por favor, Fernando. El costo de los boletos es de 400 pesos, el boleto de zona. Este incluye conocer a todas las actrices. Tenemos un boleto VIP que tiene acceso a una sala especial, a una sala lounge, donde pueden ver los espectáculos cómodamente sentados. También los boletos VIP para tomarse fotos con las chicas tienen un acceso especial, para que no hagan la fila tan larga, ni a subir a los escenarios, ni a la entrada. Porque a veces las colas son de media hora, una hora para entrar, y el boleto VIP entra directo. El boleto VIP cuesta 800 pesos, y toda la información de compra de boletos y de lista de estrellas se puede encontrar en www.exposexmex.mx. Excelente. ¿Tus redes sociales, Fernando, para acercarnos a esta Exposexmex? Disculpa, se cortó. Las redes sociales para acercarnos a Exposexmex. Las redes sociales son, da un momentito, porque no me las sé, creo que es en todas las redes sociales es Exposexmex. Si me permite, se las paso en un WhatsApp, en un momentito. Sí, no te preocupes. De cualquier manera, bueno, pues te encontramos, lo importante es que te encontramos en Instagram, en Facebook, Twitter, que son las más importantes, y seguramente pues con algún tema relacionado con Exposexmex. Exactamente, sí, y sobre todo en el sitio web, exposexmex.mx. Excelente, con eso es más que suficiente. ¿Algo más que quieras agregar, Fernando? Nada. Nada, ya esperamos a todo el público para que conozca y conozca todo el talento artístico de Sexmex. Los van a pasar muy bien y que, bueno, pues vamos a estar muy complacidos de tenerlos ahí. Pues será seguramente todo un éxito esta Exposexmex que se va a llevar a cabo del 30 de septiembre hasta el 2 de octubre en la Expo Reforma, un lugar muy céntrico, muy cómodo, y que, bueno, pues tendrá todos los productos y toda la oferta visual que requieren los amantes de este tipo de producciones. Les deseamos el mayor de los éxitos, Fernando, y agradecemos su tiempo para México en la red. Muchas gracias por la oportunidad y por allá nos vemos. Muchas gracias, allá nos vemos. Hasta pronto y hasta siempre, Fernando. Gracias, buena tarde. Buenas tardes.